Un día como hoy, el mundo recibió a la persona más bonita, un regalo de Dios Me tienes loco por tu amor, me has secuestrado el corazón y no sé qué hacer No paro de pensar en ti, quiero celebrar contigo Cada año de tu vida, hasta que estemos viejitos, quiero amarte sin medidas Y cuando te congela el frío, yo seré quien te derrita Prometo amarte hasta la muerte morena, yeah Yo te amo, baby me matas, cuando me miras, el tiempo se para Andaba buscándote y al fin te encontré No quiero alejarme de ti, de ti sos para mí, baby, baby, baby Oye princesa, tú no salas de mi cabeza, tú me tienes loco, loco, loco Si fuera pecado, usted no es tanta belleza, no tuvieras perdón de Dios Mami, chulo, tú eres lo mejor que hay, de mi mente y corazón tienen la clave del wifi Quiero amarte para siempre, y de nada hasta diciembre A tu lado quiero tardar, porque tú tienes la química perfecta Hey, como lo bailas con destreza Cuando tú me besas me daña la cabeza Mami, tú me quieres, así que eso pobreza Nadie imaginó que esto durara tanto Demasiado amor, hasta ya no lo aguanto Y con el tuyo quiero colocarlo Y quiero que sepas que Quiero celebrar contigo Cada año de tu vida Hasta que estemos viejitos Quiero amarte sin medidas Y cuando te congela el frío Yo seré quien te derrita Prometo amarte hasta la muerte, morena Yo te amo, baby, me matas Cuando me miras, el tiempo se para Andaba buscándote Y al fin te encontré No quiero alejarme de ti Yo te hizo para mí, baby